De regreso 9 tips con lo mejor del mundo del entretenimiento. Señores, aquí me ven en este barcito virtual que acabamos de montar súper rápido para compartir con ustedes y con mi invitada de hoy, Bárbara Correa, conocida en las redes sociales como The Mixologist 1. Ella es mixóloga, bienvenido. Gracias, Willy. Gracias, Willy. Encantadísima. Súper cool tenerte acá y poder compartir contigo y hablar sobre esta experiencia de crear tragos. Pero antes que nada, yo quiero que me cuentes un poquito cómo te inicias en este mundo de preparar cócteles. Reinvención. Reinvención, llegando a un nuevo país, haciendo otra cosa distinta. Siempre apasionada por todo el tema visual, artes, todo el tema, todo lo que tiene que abarcar los sentidos. Y pude, pues, toparme con esta gama, con esto tan interesante como es la coctelería como tal. Mira, yo no sé mucho de tragos ni de cocteles, tengo que admitirlo públicamente, pero si quiero saber qué es lo que vamos a preparar me llama la atención porque una de las cosas que me dijo es que tenemos un Prosecco cero calorías. Así que la gente fitness no tiene excusas para no tomarse este trago. Totalmente, hoy en día la coctelería tiene una gama muy amplia y sobre todo a la gente le encanta cuidarse. Entonces, generalmente no les gusta tomar cócteles porque son altos en azúcar. Yo soy uno, te voy a decir la verdad. Pues en este momento eso ha cambiado totalmente, podemos trabajarlo. Bueno, ¿y qué vamos a preparar con este Prosecco? Cuéntame. Mira, fíjate, con este Prosecco cero calorías, yo tengo un cóctel que podemos preparar muy básico, es muy fácil. Puedo ir abriendo yo la otra, te acompaño o abro esta, yo te quiero ayudar. Adelante. Muy bien, mientras tú me vas narrando yo te voy ayudando acá. Sí, digamos que utilizamos un tema bastante procedimental en esto, no es nada difícil. Aquellas personas que puedan conseguir algo como esto que se llama un sifón o whipped cream. Ok. Podemos utilizarle, podemos hacer muchísimos preparados aquí para decorar y poder tener un trago bien, bien bonito y bien atractivo. ¿De acuerdo? Aquí vamos. ¡Epa! ¡Salud! ¡Salud! Entonces, ¿qué hacemos? Mira, fíjate, en este momento pues yo voy a tratar de jugar un poquito con lo que es el tema visual. La coctelería tiene, tiene muchísima importancia el tema visual. Yo suelo utilizar muchísimas cosas para atraer a mi público con la preparación. En este caso, pues voy a colocar lo que es un poquito de glitter, edible. Ah, bueno, es un glitter, una escarcha que se puede comer. Comestible, por supuesto, totalmente comestible. Colocamos solo un poco en la copa, lo dejamos caer y pues si queremos hacer un poquito de show también, dejamos que él recorra por todo el sitio. Colocamos el Prosecco adelante. Muy bien, yo me estoy estrenando aquí como bartender. Se sirve así, ¿verdad? Para que no haga espuma. Totalmente. Y poco a poco. Ok. Muy bien, preparando un... Mira, esto se puede tomar en un brunch de desayuno. Totalmente, esa es la idea. Wow, vean cómo hace. Mira qué hermoso. Voy a ponerla aquí cerquita para que vean cómo el glitter le da al Prosecco ese toque de brillito. Sí. Entonces, de pronto podríamos llenar un poquito más la copa, ¿verdad? La que sabe servir. Mira, como dicen por ahí, la que sabe, sabe. Cero calorías, súper importante. Muy bien. Y bueno, esto es un sifón. Este sifón lo trabajamos con algo que le colocamos aquí adentro para todas esas personas que deseen saberlo. Es nitrógeno encapsulado. Fácil, lo podemos comprar por cualquier parte online. Trae una cápsula. Se lo colocamos, ¿verdad? Colocamos el aditivo adentro. Cualquier persona que desee saber cómo se prepara esto que está aquí adentro. Síganme por las redes sociales. Exacto. ¿Han visto aquí abajo en el índice en arroba de Mixologist 1? Con todo el gusto y el placer del mundo les enseñaría a hacer lo que está aquí adentro. En este momento yo lo que tengo aquí adentro lo trabajé con fresas, lo trabajé con Saint Germain y lo trabajé con huevo. Bueno, vamos a ver. ¡Guau! Como una espuma deliciosa. No, esto se ve maravilloso este cóctel. ¿Se revuelve o se deja así? Se deja así para poder disfrutar del cóctel. Bárbara. Poco a poco él se va fusionando y va cambiando los sabores. Te voy a pedir un favor. Prepárami una segunda copa mientras yo le digo a mi equipo de producción que me conecte con Argentina, porque vamos a conversar con Fernando, Petro, Chelli, un segundito. Cuéntenme, señores. Estamos ya conectados con nuestros amigos de... ¡Épale, Petro! Bienvenido a Betis. Hola, Willy. ¿Cómo estás? Buen día. Un abrazo a ti para tu audiencia. ¿Cómo está todo? Bien. Súper contento de esta conexión. Y estamos aquí preparando unos cócteles para celebrar los triunfos. Cuéntame, ¿qué vienen? Así va la Copa América. Que ya me tengo que ir. Bueno, vamos a hablar del triunfo de Argentina ayer. Anoche derrotó a Paraguay. No marcó gol Messi, pero tuvo una buena actuación el astro del Barcelona. Y también vamos a hablar del empate de Chile y Uruguay. Un Chile que venía con algunos problemas extradeportivos, porque un barbero rompió la burbuja sanitaria. Y se hablaba de que iban a suspender de por vida a los capitanes del equipo. Bueno, por lo visto vienes con mucha información, Petro. Me indican que me tengo que ir ya del programa. Gracias por la conexión. Nosotros brindamos con este trago hecho por Bárbara de Mixon. Salud. Número uno. Salud y le deseamos un feliz día a toda la audiencia de EBTV. Chao, chao. Y a darle con todo. Este programa fue presentado por... JH Carne en Vara a la Llanera. Hablar de sabores exquisitos es hablar de JH Carne en Vara. Miami Cienci. Creación y arte. Impresiones hechas a tu medida.